Como podemos ver aquí en la pantalla tenemos la fotografía del modelo que vamos a realizar en este vídeo del boigón que vamos a realizar y las texturas que vamos a estudiar que son texturas de flores y un jarrón de metal que es el punto focal que tiene una gran profusión de brillos. Entonces generalmente cuando vemos una masa con cierta complejidad como por ejemplo lo son las flores tenemos que pensar primero bueno que nuestro poder de observación tenemos que practicarlo constantemente porque de esa forma se va agudizando y no es lo mismo observar que mirar. Generalmente miramos los objetos pero no prestamos mucha atención por ejemplo al aspecto interno que tienen los objetos. Pero si nosotros ejercitamos el poder de observación eso nos va a permitir penetrar en el objeto, escudriñar su estructura, su peso, la densidad de sus formas. En definitiva tener conciencia de la realidad del objeto analizado. Entonces cuando vemos por ejemplo un bodegón de este tipo o un ensamble de objetos lo que tenemos que tener en cuenta siempre es la síntesis de la mirada porque saber ver es saber sintetizar y para eso nosotros tenemos que observar el modelo con ojos de pintor más bien que con un ojo de fotógrafo y entonces fácilmente podemos convertir los objetos en conjuntos de manchas y colores. Es decir, por ejemplo, para este objeto de metal que tiene una gran producción de brillos, la mejor manera de poder representarlo en una obra es pensar en el conjunto del objeto como manchas abstractas, es decir, manchas de diferentes colores y valores que son abstractas individuales. Y con respecto a las flores, saber representar flores muchas veces no se trata tanto de la propia dificultad que tiene este tema, sino de que como pintor no entendemos el objeto que estamos mirando. Entonces para eso siempre tenemos que tener en cuenta que no existe ningún objeto de ningún objeto de la naturaleza que no pueda ser reducido a elementos geométricos, como venimos diciendo en todo el curso, que faciliten entender el modelo y poder representarlo en una obra. Entonces, sabiendo observar, vamos a tener un gran camino entonces a favor de la representación, no solamente de flores y objetos, sino de cualquier tema. Entonces, en estas flores, sobre todo en las margaritas, que son un poquito, representan una forma un poquito más compleja que las otras que fácilmente se pueden escribir en círculos y elipses. Entonces, en este caso también tenemos que pensar que se pueden, que podemos ver su forma general sin sin detenernos en cada pétalo, intentar abstraer la imagen del conjunto, mirar el espacio que rodea al modelo. Y una forma de mirar el espacio que rodea y comprender un objeto es pintar en negativo, que es pintar alrededor de un objeto. Por eso también elegí estas flores, porque generalmente en acuarela los objetos blancos se aprovecha la blancura propia del papel y se pinta en negativo, es decir, pintamos alrededor del objeto. Entonces, por eso elegí estas flores que, por ser blancas, pueden quedar entonces aprovechando el blanco del papel. Y al mismo tiempo que practicamos la pintura en negativo, también tengan en cuenta que estas flores dependen, depende la ubicación en el espacio, también las podemos ver como círculos y también como elipses, o triángulos invertidos, también en el caso de que estén algo cerradas. Y eso también siempre tenemos que tener en cuenta, entonces siempre hay que recordar cuando algo nos parece complejo para representar, tenemos que pensar que no existe ningún objeto de la naturaleza que no pueda ser reducido a elementos geométricos. Y entonces, de esta forma se hace mucho más fácil el dibujo. Para hacer este bodegón, si quieren copiar el dibujo, bueno, pueden hacer stop en el video y copiarlo. O, como siempre les digo, pueden elegir elementos parecidos, algún elemento que tenga mucho brillo, y también, bueno, otros elementos con otras texturas interesantes. En este caso, la iluminación proviene de una ventana, del lado izquierdo, y esta ventana también provoca unos brillos muy importantes en el florero de metal, que su superficie es bastante pulida, entonces puede reflejar, fíjense en que refleja diferentes tonos, entre amarillo y tierras, pero también refleja la ventana en color blanco, en blanco puro casi, porque justamente hay una ventana con una cortina que es blanca, entonces está reflejando, tiene brillos propios que reflejan el color del metal, que serían los amarillos, y también tiene reflejos de la luz de la ventana que se ven blancos. Eso también hay que tener en cuenta siempre, cuando vemos brillos, tenemos que observar, porque solo los metales muy pulidos representan los brillos de un blanco puro. Entonces se trata de saber ver para saber sintetizar. Tenemos que observar muy bien el modelo con ojos de artista, para poder convertir nuestro modelo, lo que estamos mirando, los objetos, o la fotografía en un conjunto de manchas y colores que representen algo, que represente en este caso una pintura de un bodegón. Y también hay que tener en cuenta que cuando las formas son excesivamente detalladas, hay una tendencia fuerte a querer competir con la realidad, y la pintura realmente es un mundo paralelo a la realidad. Entonces por eso es que nosotros, como tenemos que reducir tres dimensiones de nuestros objetos a dos de nuestra obra, entonces tenemos que saber sintetizar. Y por eso en este dibujo también sinteticé el tema de los pétalos, de las margaritas sobre todo. De todas formas las flores más pequeñas en color rojo, vamos también a hacer una síntesis, y vamos a sugerir la textura que tienen simplemente. Y lo mismo también hice un cambio en el dibujo de los objetos para que pudieran encajar. Son cambios mínimos, por ejemplo, la azucarera es un poquito más alta que ancha, porque me pareció que podía acompañar mejor el soporte, que es vertical y no horizontal. Voy a comenzar entonces la pintura, y el primer objeto que vamos a pintar es justamente el punto focal, el objeto de metal del florero, el pequeño florero de metal con la gran profusión de brillos. Y para cuando van a ser objetos como estos de metal, tengan en cuenta que no se puede tener una receta para pintar los objetos dorados o plateados, porque los objetos pueden ser brunidos, como en este caso, o pueden ser excesivamente brillantes, si están nuevos o muy pulidos, o también pueden estar envejecidos, pueden tener una pátina de haber estado guardados mucho tiempo, o pueden estar oxidados. Entonces por eso hay que estudiar cada caso en particular, y también tiene que ver muchísimo la iluminación y los objetos que estén cerca. Por eso, bueno, para este primer objeto voy a preparar los colores y voy a utilizar una mezcla de amarillo de cadmio medio con siena natural y el sepia también tiene algo de esta mezcla de amarillo. Entonces voy a dar toda una base sobre el objeto y voy a trabajar primero en el cuerpo, porque estos objetos, este en particular, veo que tiene algunos brillos fundidos que podríamos tratarlos perfectamente sobre húmedo. De brillos fundidos entre las luces y las sombras hay como un fundido que se puede sugerir perfectamente con la técnica de húmedo sobre húmedo. Por eso voy a hacer primero el cuerpo para evitar que se seque esta base esta base cálida y entonces voy a intervenir rápidamente con el color oscuro y voy a hacer una aproximación de lo que estudié en el modelo de dónde están los oscuros. Para este modelo hice algunos bocetos antes para determinar cuál sería la gama de colores entonces porque algunos objetos, por ejemplo, de bronce o dorados, reflejan mucho el entorno y en este caso es un metal que tiene bastante tendencia al verde también. Entonces todo eso lo tenemos que estudiar por medio de hacer bocetos de antemano y estudiar las gamas de colores que podríamos utilizar. También la iluminación. La iluminación no tiene que cambiar por eso para hacer estos objetos les recomiendo que lo hagan de fotografías al principio. Después se van a acostumbrar a trabajar más rápido entonces lo pueden hacer con el objeto en el momento que preparan el bodegón. Y luego también estos objetos reflejan todo lo que está cercano y como en este caso me pareció muy interesante que la luz viene de la izquierda desde un ventanal muy grande y este objeto lo está reflejando en tres partes o sea por triplicado lo está reflejando entonces y en diferentes tamaños. Además también hay que estudiar los brillos que raras veces a no ser que el objeto esté muy pulido los brillos llegan a ser de blanco puro. Entonces en este caso había entonces brillos de color blanco puro que son los que cubrí con la goma de reserva pero también hay otros brillos en color cálido en este amarillo que se funden con los colores tierras. por eso de las técnicas elegí húmedo sobre húmedo. Además generalmente en estos objetos se generan patrones o dibujos muy interesantes entre los oscuros y los claros que hay que tener en cuenta y hay que mirar por ejemplo qué bordes están nítidos y qué bordes están difusos porque este objeto tiene un poquito de todo tiene fundidos entre claros y oscuros y también tiene algunos dibujos bastante definidos como por ejemplo el dibujo de la ventana entonces eso se puede hacer sobre seco. Ahora voy a hacer una aproximación de lo que serían entonces los tonos oscuros a dónde estarían y luego que se seque el objeto lo estudiamos nuevamente para colocar los más oscuros. Entonces para pintar este objeto siempre este tipo de objetos de metal siempre tenemos que pensar que el color local es decir el color real del objeto se deriva de un conjunto de matices de manchas y de pequeños degradados que pueden ir de lo más claro al oscuro más intenso que en este caso estoy utilizando el azul cobalto para oscurecer aún un poquito más el sepia que de por sí es un color bastante oscuro y también a veces tengan en cuenta que estos metales que son un conjunto de contrastes pueden presentar colores complementarios por eso también aquí va muy bien el azul y en algunos metales que son más este como plateados por ejemplo que se pintan con grises fríos generalmente también suelen aparecer algunos tonos amarillos eso hay que observar muy bien porque aparecen como matizados por colores complementarios además por supuesto de observar que todos los objetos que estén cercanos también van a agregar sus colores en resumen hay que estudiar y analizar cada objeto de metal de acuerdo a la iluminación que vamos a usar para un determinado bodegón y también estudiar sus colores si es un material gastado o si está muy pulido entonces así haciendo pequeños bocetos me di cuenta que este objeto sería fácil pintarlo entonces con amarillos cálidos hice una mezcla de amarillo de cadmio medio con siena natural y es la base que le pasé a todo el objeto y no me tengo que preocupar porque los principales brillos están reservados con goma de reserva y luego estudiando bien el motivo entonces comienzo a dar capas para oscurecer con sepia que estoy utilizando en este caso que lo mezclé también algo con esa mezcla de amarillos que hice para la base del cuerpo del objeto que pinto primero el cuerpo y después las otras partes para que no se seque rápido el color porque como hay partes de del objeto que el color está fundido entre los colores más cálidos y los colores tierras que puedo ver en el objeto por eso también como les mencioné pensé que sería ideal utilizar la técnica de húmedo sobre húmedo y todo lo que podemos hacer es observar es decir observar el modelo que tenemos enfrente o la fotografía también como en este caso entonces nos vamos fijando a donde están los puntos más importantes los brillos más importantes y los podemos reservar con máscara de reserva y luego hay claridades intermedias que tenemos que ir fijándonos y luego ir sumando de a poco los oscuros también hay que observar que hay lugares que parece que están difuminados los bordes de los distintos oscuros y claros y otras partes están bien marcados los bordes entonces por eso hice un dibujo un esquema aproximado de lo que serían las partes oscuras y las partes claras eso ayuda mucho también cuando hacemos metal de poder hacer un dibujo esquemático también de las partes intermedias es decir de los valores medios y después de los valores más bajos es decir los más oscuros y cuando tenemos un esquema entonces es fácil guiarnos con el guiar el pincel con el color de todas formas si tienen el modelo enfrente por supuesto lo van mirando constantemente por eso es bueno hacer bocetos de antemano y nos familiarizamos con los brillos con las claridades medias y luego comenzamos por capas a colocar los oscuros tenemos que observar muy bien así una vez que tomamos el pincel con la pintura oscura podemos pintar más espontáneamente y con más seguridad a donde sabemos que está la oscuridad que muchas veces también están rodeando los brillos y lo mismo entonces colocando la base cálida y luego los oscuros voy a pintar la parte de abajo y la manija pero se dan cuenta que todo es el poder de observación es muy importante en este caso porque de esa forma y olvidándonos que es un metal pulido tenemos que ir mirando las diferentes manchas abstractas de color las manchas más claras y las más oscuras y en la base hago exactamente lo mismo coloco el color cálido y luego entonces voy a hacer unas manchas de la mezcla oscura para las zonas que están un poquito más oscuras para oscurecer el color sepia utilizo el azul cobalto y aunque el color sepia de por sí es un color bastante oscuro y neutral de hecho estoy utilizando color sepia aunque también podría haber utilizado tierra de sombra tostada pero el tierra de sombra tostada es un poco más cálido tiende un poquito más al anaranjado en cambio el color sepia es un color más oscuro y tiene una tendencia un poquito más hacia el azul entonces era lo que necesitaba en este objeto de metal porque por momentos tiene como una tendencia hacia el verde que en algunos lugares esa tonalidad lo da muy bien el siena natural que estoy utilizando en la mezcla entonces pueden ver aquí como coloco la parte oscura en la base y también continuamente voy agregando algunos oscuros más porque a medida que se va secando el color el color también se va aclarando entonces como tengo el modelo que estoy mirando continuamente me voy dando cuenta de algunos oscuros que se pueden reforzar o se van dando cuenta también de otros dibujos o patrones de sombras que aparecen y los pueden ir agregando y si en algún momento ven que les quedan algunos bordes marcados donde no corresponde donde no hay un dibujo muy marcado entonces con el pincel con la punta del pincel con pintura pueden restregar ligeramente ese borde y entonces se va a unificar más se va a integrar más no tienen que colocar mucha agua en el pincel porque si no se puede abrir el color y formarse una floración incluso puede aparecer blanco del papel otra vez entonces hay que tener cuidado de no utilizar demasiada cantidad de agua cuando hacemos este tipo de trabajo de capa o de carga de color en realidad sobre húmedo y con la manija de este florero voy a hacer lo mismo otra vez la base entonces en color cálido amarillo más siena natural y en la parte los brillos están reservados también en la manija y en la parte que abría oscuridad que sería hacia la derecha hacia adentro de la manija entonces coloco el color sepia perdón con azul cobalto con muy poquito de azul cobalto para pintar el florero del centro es muy fácil simplemente con azul turquesa que lo pueden reemplazar el azul turquesa es algo más claro que el azul talo pero se puede reemplazar perfectamente por azul talo y también voy a hacer una base entonces en todo el objeto y luego voy a colocar un sombreado de azul cobalto recuerden que para las sombras también podemos utilizar colores más oscuros de la misma gama del color del objeto que estamos pintando entonces en este caso el azul turquesa puede ser sombreado perfectamente por medio de hacer pinceladas superpuestas de azul cobalto entonces primero hago una base en este caso bastante sencillo porque es una base plana y luego con azul cobalto solamente y todavía en húmedo entonces voy a hacer una superposición una carga de color en la parte derecha del objeto que es contraria a la luz y con este mismo color también voy a hacer la sombra que es muy tenue pero hay una sombra que tiene la forma aproximada del otro florero entonces también voy a hacerlo con este color con azul cobalto también tengan en cuenta entonces hacer las partes negativas de alrededor de los tallos con este mismo color un poquito más oscuro para preparar el color del fondo que ahora vamos a hacer una pintura en negativo porque para dejar los pétalos blancos de estas margaritas y también bueno las otras flores en color rojo necesito entonces que se forme o que la resalte el fondo entonces la mayoría de las veces cuando tenemos objetos blancos siempre se colocan sobre colores oscuros para poder resaltarlos para resaltar su forma o se puede utilizar el pintado negativo que en este caso voy a utilizar un fondo de color azul cobalto y siena tostada que es un color gris pero le voy a agregar un poquito del turquesa con el que pinté el jarrón porque es un color fuerte de hecho es como el talo también y puede generar también con el siena un gris un poco más apropiado un poquito más que tiene un poquitito más de cantidad de azul y puede contrastar muy bien con el interior con el centro de las flores al que le voy a colocar un amarillo bastante naranja y también hacen un contraste grande con los colores cálidos del florero de metal entonces aquí con paciencia con este color tenemos que ir pintando por porciones y también dibujando el contorno de las flores entonces por medio de pintar alrededor de las flores y de los objetos con este color por eso es importante hacer un dibujo bastante definido para poder tener una guía entonces de dónde tenemos que por dónde tenemos que pasar nuestro pincel entonces para ir dibujando estas flores en negativo las flores y los objetos entonces este es un trabajo de paciencia porque también hay que pintar entre los tallos de las flores darle forma a los diferentes pétalos entre los objetos también pueden ver que el color tiene una tendencia bastante al verde un verde agrisado por supuesto que hace bastante contraste o va a realizar bastante contraste cuando estén los rojos de las flores más también el centro de las margaritas que es de un color muy cálido y aquí y aquí voy a perder el límite de la mesa entonces con un pincel con agua difumino el color para que haga un pase imperceptible entre lo que sería la pared y lo que sería la mesa eso lo hacían los grandes pintores también cuando pintaban al óleo por ejemplo chardán desdibujaban la mesa la unión de la mesa y el fondo aquí pueden ver entonces cómo quedó el fondo y con este pincel con agua estoy retirando un poco de pintura porque me pasé por alto la claridad que hay a continuación de la sombra de esta azucarera que justamente es importante porque también delimita la forma de la sombra entonces con un pincel humedecido se puede esfumar algo los bordes y en este caso lo hago también para integrarlos más al bodegón para que no quede tan marcada ahora lo que voy a hacer es con azul cobalto y casi nada de siena simplemente para apagarlo muy poquito el azul cobalto entonces voy a pintar la sombra de esta azucarera antes de hacer los patrones de los patrones de adorno y simplemente entonces por medio de hacer unas aguadas del lado derecho contrario a la luz para esto podemos mirar bien la fotografía entonces para ver la luz entre cerrar los ojos y tenemos del modelo adelante mucho mejor entre cerrando los ojos podemos ver entonces a dónde están las altas luces y las sombras también un recurso muy bueno que podrían preparar es hacerse un visor con cartulina y pegarle un celofán en color rojo porque cuando hacemos eso el color rojo es un color medio y entonces anula el resto de los colores y podemos ver las altas luces y las partes más oscuras con más facilidad entonces es algo también que se puede hacer además de tener un visor de cartulina para mirar el modelo como vimos en los videos en los primeros videos también podríamos hacer un visor de cartulina no muy grande y pegarle entonces un celofán en color rojo con el cual mirar el modelo con respecto a esta decoración también está bastante simplificada o el modelo es un poquito más complejo el dibujo que tiene pero lo hice al principio del junto con el dibujo también dibujé simplificado estos patrones estos dibujos entonces es mucho más fácil simplemente con un pincel fino como este que es número 4 y en este caso estoy utilizando azul cobalto pero voy a hacer estos dibujos un poco más claros en la parte iluminada es decir con azul cobalto solamente y agua y en la parte que está sombreada voy a utilizar el azul cobalto con muy poquitito de violeta cobalto entonces los dibujos se van a hacer más oscuros como correspondería también a los dibujos que están en sombra y en muchos lugares pueden ver que son como pequeñas marcas que hago con el pincel simplemente no estoy dibujando para nada como es el dibujo real del de la azucarera entonces es una síntesis simplemente de estos adornos pero que dan una textura o son importantes en este caso para este bolegón y también algunos objetos le hago esta línea que es simplemente una línea de acento un poquitito más oscura en la base de los objetos y ahora voy a preparar aunque en el modelo real la flor tiene un amarillo muy pálido y un verde muy pálido pero en este caso voy a colocar un amarillo un poquitito con más tendencia al naranja al rojo para hacer más contraste con los azules y voy a colocar ese color entonces del lado que estaría la luz y voy a dejar una parte entonces para colocar el color verde que estoy usando entonces verde hookers con la mezcla de este amarillo que coloqué antes para que se haga un verde cálido porque el verde hooker es bastante frío entonces la parte central de estas flores quedarían como una mezcla de cálidos amarillos naranjas y verdes cálidos y verde cálido y ahora con este mismo verde voy a hacer primero una base en los en los tallos de las flores y luego con el mismo color voy a hacer como una veladura en la parte derecha del tallo entonces voy a generar como un poquito de volumen que el tallo del lado que está recibiendo la luz es más claro y del lado derecho estaría la sombra para estas flores pequeñas estoy utilizando violeta cobalto que es un color bastante transparente también la estoy utilizando con bastante agua transparente entonces voy a cubrir la base primero la base de la forma es decir toda la forma de la flor también hay algunas muy pequeñas que todavía no están abiertas entonces también voy a sugerir solamente su textura y utilizando el violeta cobalto con bastante agua voy a hacer la base de la forma de estas flores tengan en cuenta que los bordes pueden ser muy rugosos porque tienen una textura como de pétalos muy pequeños y muchísimos entonces simplemente los voy a sugerir con las marcas del pincel vamos a sintetizar esta forma entonces voy a hacer una base para las diferentes flores y también para las más pequeñas que no están abiertas todavía también con este mismo color para sugerir estas pequeñas formitas aquí pueden ver en la fotografía la textura compleja de esta flor por eso es que les hablaba antes del poder de síntesis también que no solamente como artistas tenemos que observar muy bien aprender a observar los diferentes objetos el mundo que queremos pintar sino también que tenemos que ejercer un poder de síntesis y por eso aquí estoy retirando parte del color del centro que es un poquito más claro pueden dejar algunos puntos brillantes también que al lado de la oscuridad del fondo también es interesante que generan unos brillos que de hecho las flores tienen algunos brillos también en color blanco de hecho podría haberlos reservados con goma de reserva podría haber dibujado algunos brillos para estas flores también pero ya tenía la obra muchos brillos y mucho blanco entonces por eso decidí hacer estas florcitas de una forma más esquemática y de esta forma entonces pueden ver como con simples manchas del pincel que son como pequeños paréntesis un poquito más cerrados o pequeñas comas entonces con esas pequeñas marcas del pincel podemos sugerir la textura de esta flor de la cantidad de pétalos que tiene ahora voy a secar muy bien entonces esta base y con el pincel y pintura un poquito más oscura entonces podemos dibujar y sugerir entonces los pétalos hay que tener cuidado de hacerlos más pequeñas estas marcas tienen que ser más pequeñas en el centro y un poquito más grandes hacia los costados hacia los laterales hacia los bordes y cuando hacemos flores también es interesante que las flores tengan diferentes formas por más que sea la misma flor por eso pueden ver que algunas miran hacia la izquierda otras hacia la derecha otras hacia el frente y en el caso de las margaritas es más evidente porque las elipses están inclinadas hacia un lado o hacia otro inclusive las que están poco abiertas como la de arriba de todo podríamos fácilmente esquematizarla dentro de un triángulo invertido por ejemplo pueden ver que simplemente haciendo este punteado entonces sugiere perfectamente la forma de estas flores y también sugieren que algunos pétalos por ejemplo en las que están más arriba se sugiere que algunos pétalos están más brillantes porque les llega la luz de pleno y para las margaritas podemos entrecerrar los ojos entonces y mirar a dónde estarían las sombras en algunos pétalos pero simplemente lo voy a sugerir entonces le voy a dar cierta oscuridad alrededor de la parte central para que parezca que hay una profundidad y algunos algunos pétalos más hacia la derecha que a la izquierda recuerden que la luz viene de la izquierda entonces se pueden sombrear algunos pétalos de la derecha marcar también algunas divisiones de pétalos también pueden fijarse los que están por debajo los que están atrás de de poder redibujar entonces con la punta del pincel pero muy poco simplemente para que la flor no quede plana y totalmente blanca entonces es que hago algunas pinceladas con el color azul cobalto y algunos pétalos en realidad algunas porciones de pétalos quedan completamente blancos y otros matizados de este color recuerden que ahora parece muy oscuro pero luego cuando se seque el azul cobalto va a quedar todavía mucho más claro y así simplemente entonces con el color muy transparente azul cobalto le pasé cerca del centro a todas las flores a todas estas margaritas utiliza la punta del pincel para separar algunos pétalos y también algunos pueden estar totalmente sombreados algunos pétalos algunos que están abajo también algunos que están superpuestos pueden utilizar el pincel para marcar la diferencia entre el que está arriba y el que está abajo todo observando entonces la fotografía o el modelo real y para esto nos ayuda muy bien hacer una síntesis de las sombras poder entrecerrar los ojos para poder captar entonces cuáles son los pétalos más iluminados esos son los que hay que cuidar y los demás se pueden sombrear ligeramente y para el primer plano que es lo que está más cerca hice una aguada de siena natural y un poquitito amarillo muy transparente con mucha cantidad de agua simplemente para dar una entonación y también le da mucho más luz porque tiene un contraste alto con la cantidad de azules inclusive puedo hacer algunas manchas también de color super transparente en esta azucarera porque generalmente los objetos de este tipo también reflejan la entonación general y ahora sí es el momento entonces de sacar la máscara de reserva para poder matizar si hace falta los brillos me tengo que fijar en el modelo que algunos en el caso de por ejemplo del pequeño florero de metal algunos quedan color blanco y otros los puedo matizar ligeramente entonces con el color siena y también utilizo la punta del pincel si algún brillo quedó muy excesivamente marcado el borde se puede fumar entonces con el pincel y un poquito este color amarillo y si ven que lo están cubriendo mucho bueno siempre hay que tener a mano un papel absorbente para levantar el color pero a los brillos especialmente cuando son tanta cantidad como en este caso hay que integrarlos al objeto porque si los dejara totalmente en blanco primero bueno que no todos los brillos son blancos en este objeto y además se integran mucho más si están pigmentados con el color del objeto luego que tenga todos los brillos entonces matizados ligeramente en el color muy transparente cálido también se puede calibrar nuevamente si hace falta agregar algo más de oscuridad o dibujar algún brillo como en este caso estoy dibujando cómo se refleja la ventana y mirando el modelo entonces si ahora se pueden divertir haciendo algunos detalles como por ejemplo veo que puedo hacer la línea que está en el contorno del objeto que separa la parte superior de la parte inferior que se puede hacer fácilmente con el pincel fino entonces ahora si nos podemos recrear buscando algunas oscuridades algunos lugares más para agregar oscuridad pero tampoco tanto para no torturar la pintura pueden ver también que el punteado de puntos muy pequeños de goma de reserva en las flores en el centro de las flores sugirió muy bien su textura y aquí simplemente estoy matizando las que están en los extremos para sugerir todavía más redondez más volumen para acompañar el volumen entonces del centro de estas flores que parece un botón y con una mezcla un poquito más oscura de verde verde más azul cobalto en este caso estoy haciendo unas pequeñas manchas nuevamente en los tallos de las flores para reforzarlos aún más porque con un fondo tan oscuro si bien resalta muy bien los pétalos blancos pero habían quedado algo perdidos y este jarrón de cerámica tiene la pintura un patrón de craquelado entonces en otro video anterior vimos esta misma textura realizada con rayado y ahora pueden ver que también se puede sugerir perfectamente con un lápiz de punta muy fina un lápiz grafito común entonces estoy dibujando aleatoriamente estos craquelados estoy reforzando algo el dibujo para que se note en el video pero se puede hacer de forma mucho más sutil o inclusive luego que esté terminada la textura la puedo difuminar algo con una goma de borrar entonces las distintas manchas claras y oscuras que la había dejado con la pintura entonces ahora sugieren perfectamente este tipo de cerámica con pintura craquelada y también ahora voy a agregar algo de oscuridad un poquito más a la azucarera para aumentar el volumen la sombra estaba muy clara y listo entonces estos serían los toques finales en este bodegón donde hemos estudiado la textura del metal brillante y también texturas de flores espero que puedan practicar estas texturas y otras texturas que vimos durante el curso porque la práctica y la repetición es la mejor forma de progresar constantemente por eso los animo a que encuentren aquellos objetos que los hagan sentir inspirados con ganas de trabajar cada día y sin importar el resultado disfrutando el camino creativo porque pintar se trata de mostrarle a otros lo que para nosotros es hermoso por eso es importante que encuentren su tema y aquellos objetos que los van a inspirar a pintar cada día y sin importar el resultado disfruten de su camino creativo de su camino creativo y sin importar de su camino creativo